RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre la anemia infantil en el Perú durante el 2023. La tasa de anemia infantil en el Perú aumentó de 40% a 43% entre el 2019 y 2023, en medio de condiciones económicas adversas y un menor presupuesto público para atender esta problemática. Como se sabe, la anemia impacta negativamente en el desarrollo físico e intelectual de los niños, limitando sus oportunidades de educación y empleo. Al cierre del 2023, cerca de 700.000 niños menores de 3 años presentaron anemia, un incremento de 50.000 casos frente a antes de la pandemia. Además, 20 de las 25 regiones superaron sus niveles de anemia de 2019, siendo Lima Provincias, Cajamarca y Huánuco las regiones con los mayores incrementos. Por su parte, la anemia infantil en Puno es la más alta del país, afectando al 70% de su población menor de 3 años. El incremento de la anemia se relaciona con el deterioro de las condiciones laborales. Las regiones con las mayores caídas en el empleo adecuado presentan un aumento de anemia 4 veces superior al resto de regiones. Por otro lado, la alta inflación también limitó la capacidad de las familias para adquirir alimentos ricos en hierro. De acuerdo con el INEI, el consumo de carnes rojas e hígado de res en las familias urbanas de menores ingresos se redujo 13.5% desde el 2019. A pesar del aumento de la anemia, el presupuesto público para suplementos nutricionales ha disminuido en un 56% en términos reales desde el 2019, según las cifras del Ministerio de Economía. Esto viene acompañado de una menor cobertura de suplementos de hierro para niños de entre 6 y 35 meses. Investigadores de la Universidad del Pacífico estiman que la anemia podría reducirse hasta 15 puntos porcentuales si se cerraran las brechas en nutrición, condiciones de vivienda y servicios de salud. Frente a esta evidencia, es importante acelerar la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Reducción de la Anemia, para mejorar las condiciones de desarrollo y romper el ciclo de la pobreza en la niñez. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en la próxima secuencia.